Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, en donde estén, les habla este canal que es Mamaya Aventurera, en donde explico humildemente mi recorrido con los códigos sagrados de Agesta, que para mí son la maravilla de la maravilla, son ese atajo entre nosotros y Dios, porque yo justo hoy día estaba reflexionando y lo que me doy cuenta es que lo que hacemos es hacer códigos, especialmente al hacer códigos de maestros, es como que nuestra energía con la de ese maestro se funde y nosotros es como que adoptamos dones de ellos, así que por eso les recomiendo, escojan a sus maestros favoritos, maestro o maestros, pueden utilizar un montón porque yo utilizo un montón y de ahí van a ver de otra manera las cosas, el mundo, van a percibir nuevas energías y lo que también quería acordarles es que si no están sintiendo nada es porque al otro lado se está haciendo una pelea de aquellas, o sea una pelea secampal de los seres de luz contra las deidades de baja vibración para que la luz en su vida sea más que la oscuridad, o sea nosotros de todo esto somos como que la punta del iceberg, o sea ahorita mi cuerpo, yo, yo Patricia, mi cuerpo actual, mi vida actual, es la punta del iceberg de lo que está pasando al otro lado, en otra dimensión, en la cual los seres de luz están luchando día y noche por la liberación de nosotros, de nuestras almas y las de toda la humanidad, así que sigan haciendo, estamos quemando karma, para hacer los códigos, quizás no lo puedan ver de inmediatamente, hay algunos que sí, pero eso va a depender mucho de cuánto karma tengan acumulado y cuánto karma tengan, no lo tengan. Y tomando en cuenta esta pequeña intro que les hice, voy a hablar de la llama violeta, de la transmutación, el perdón y la compasión. ¿Qué es eso tan largo? La llama violeta es como una energía que nos ha dado el Maestro Saint Germain, que es el avatar, o sea como el que dirige esta nueva era que empezó el 12 de diciembre y lo que hace es que sea una vía fácil, rápida, de poder quemar todo el karma que hemos acumulado de esta vida y de otras vidas y otras existencias acá en la tierra. ¿Y qué nos va a permitir quemar el karma? Buena pregunta, hasta yo también me lo he hecho, buena pregunta. Quemar nuestro karma va a mejorar nuestra vida actual, va a ayudarnos a lograr el proceso de la ascensión más rápido y vamos a estar más rápido, más fácil en contacto con los seres y los ángeles. Y bueno, como les estoy diciendo, la llama violeta es esa energía, ese fueguito violeta que lo que nos va a ayudar es a quemar nuestro karma, es la energía, la única energía en el universo capaz de hacer eso. Porque hay dos maneras de quemar el karma. Una, o hacen muchas sanaciones, o sea van y digamos resuelven su infancia, resuelven garbos genealógicos, resuelven sus vidas pasadas. O dos, es tener experiencias dolorosas que te hagan recordar ese karma que tú no has quemado. Y eso es lo que queremos evitar. Así que lo que podemos hacer es las sanaciones, paso muy importante para nuestra liberación y invocar mucho, muchísimo la llama violeta, la transmutación, el perdón, la compasión y la liberación del divino arcángel Sátquel y entregado a la humanidad por Saint Germain. Entonces, vamos a invocar esta llama con el código 524 que es la llama violeta de los mil soles. La verdad que hay más códigos y se los voy a poner en la descripción. Hay, si no me equivoco, como 10 códigos para invocar la llama violeta. Y si ustedes realmente están así fascinados con este tema y sienten que tienen mucho karma que quemar, que le pasan muchas cosas, invóquenlo y visualícenlo. En internet hay muchísima información de la llama violeta. Yo ahora le doy de manera práctica, resumida, para que puedan utilizarlo por los códigos sagrados de la gesta que es mi misión ir y entregarles esto. Así que ya saben, quieren quemar su karma, utilicen llama violeta transmutadora. Código 524 es el que yo uso, pero abajito le voy a poner los demás códigos para que los hagan toditos. Así que tengan una linda semana, aprovechen acá en el hemisferio no sur, que está en el sur, el verano y en el hemisferio norte, aprovechen en el invierno. Y bueno, disfruten, vivan su vida. Recuerden que la verdadera meta de hacer los códigos es lograr que nuestras almas se liberen, estados mayores de conciencia y vibrar más alto en amor incondicional. Yo, para mí, una semana de mi vida es como un año de sanación, pero estoy dispuesta a hacerlo y compartir mi experiencia sobre todo con todos ustedes. Cuídense, un gran abrazo y me despido diciendo chau chau. Bye. Chau chau.